Has visto las hojitas y los manojitos, pero no les has dado su importancia. Ahora toma en cuenta beneficios del perejil para bajar de peso. Propiedades del perejil para adelgazar. Si has tomado la decisión de bajar de peso, aprovecha los beneficios de tomar perejil, que tendrá un efecto adelgazante en tu cuerpo porque facilita tu digestión. El perejil es un magnífico diurético que te ayudará a eliminar el agua sobrante en tu organismo y a la vez que vas adelgazando, tu sangre se va purificando. Tomando perejil, tus intestinos van eliminando depósitos que originan gases molestos que te causan distensión abdominal o hinchazón y te hace eliminar toxinas de tu cuerpo. La forma más fácil de consumir perejil es haciendo una infusión con sus hojitas. Se prepara con 5 cucharadas de perejil picado o un manojo de hojas en una olla de peltre o en una cacerola. Pones a hervir el litro de agua. Cuando ya esté hirviendo, apagas el fuego. Lo apartas de la estufa y vierte el perejil picado o el manojo de perejil. Lo remueves para no quemar el perejil. Lo dejas enfriar y ya puedes beber el litro de té de perejil durante el día. De esta manera puedes adelgazar. Empleas para principiar un mes. Tu verás la conveniencia de seguir o suspender el tratamiento. Te pido especialmente que compartas con tus amistades este video. Ayúdame a llevar la información a millones de personas que la puedan necesitar.